Nos encontramos en el Instituto de Altos Estudios Nacionales con un gran asambleísta, Gabriel Rivera, que nos visitó. Y aprovechamos para hacerle algunas preguntas, ya que estamos en el curso de la Constitución para Servidores Públicos. Buenas tardes. La primera pregunta que desearía realizar, Gabriel, es ¿cuáles son los sustentos teóricos y normativos de la función pública? Muchas gracias. Primero, un gran saludo a todos los servidores públicos que han decidido seguir este curso. Mi abrazo y admiración y apoyo, además, a su trabajo. Bueno, estos los encontramos en la propia Constitución. Ahí está el sustento normativo. ¿Por qué? Porque hoy que tenemos una Constitución que se pone en vigencia a partir del 20 de octubre, del año 2008 y con las enmiendas establecidas en la consulta popular del 7 de mayo de 2011, hay una teoría que se llama de irradiación constitucional. Esto es que todas las normas infraconstitucionales deben ir acorde con la Carta Magna, con la ley fundamental o con lo que nosotros llamamos la Constitución de la República. Como tal, usted allí encuentra el sustento teórico principal, pero además, el sustento normativo. Pero además, ¿de dónde surgen estos principios? Es básicamente el derecho administrativo. Entonces, como derecho administrativo, tiene unos principios que se aplican cuando, una vez más, el servidor público es el enlace entre el Estado, que es allí un ente abstracto, ontológico, y el ciudadano común. Entonces, como tal, esos principios que deben ser utilizados por el servidor público una vez más, son la celeridad, la eficiencia, la cercanía, la calidez, la honradez en el uso de los recursos, no solamente económicos, sino financieros, públicos, etc. Entonces, tenemos nosotros que el fundamento principal se encuentra en la propia Constitución, que se nutre de los principios, en lo que se refiere a los servidores públicos, del derecho administrativo. Muy bien. Gracias.